Tu movimiento, este cuerpo quiere sacer Materia y expresión de mi existencia Si vuela, alma mía vuela Abandóname y vuela Alma mía vuela Vuelame, vuela, vuela Si vuela, alma mía vuela Abandóname y vuela Alma mía vuela Este solo de Paula a la flauta y a la bicicleta Necesitamos tu ayuda para poder sonar tu pedaleo Antroposinergia Puedes colaborar con nosotros con una pequeña aportación Sauraja de India Nepal es el álbum que estamos presentando Cuando viajar es romper la bolsa de rutinas y prejuicios que llevamos dentro Limpiar la mente Recicla tu pensamiento Mira Ella, 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 se despierta entre el aliento Llega por el fuego Y entre el humo quieran vuelven Limpiar la mente Limpiar la mente Parque de la mente